Entre enero y septiembre de 2020 se han reportado en el país más de 242 agresiones al personal de la misión médica. Según la Cruz Roja colombiana, esta es la cifra más alta de ataques en los últimos 24 años a esta población. La entidad pide respeto. En 52% de los casos, los presuntos responsables de las agresiones fueron pacientes, familiares o miembros de la comunidad. Una situación que genera ansiedad para el personal sanitario. Las agresiones que se presentan principalmente son amenazas, agresiones físicas, impedimento al paso de las ambulancias a los sitios donde necesitan a veredas, a espacios donde van a ser jornadas de salud. En Antioquia se han presentado de manera oficial 35 denuncias de agresiones a la misión médica en el marco de la pandemia. Sin embargo, desde la Cruz Roja aseguran que hay subregistro por temor a repercusiones. En Antioquia tenemos conocimiento de muchas agresiones que se han presentado y la invitación es esa como tal, hacer el reporte a través de las mismas gerencias de los puestos de salud, de los hospitales, hacer el reporte de todas estas infracciones precisamente para tomar medidas al respecto. Este tipo de amenaza se ha presentado principalmente en el Valle de Aburrá, Uraba y Bajo Cauca. Con la campaña El Mundo está al Revés, diferentes agremiaciones piden respeto para este personal. Con la campaña El Mundo está al Revés.